Después que tengo el pollo picadito y ya sazonado, adobado, esas son las pechugas de pollo, yo las piqué en muchos cantitos y las adobé con esto, le eché adobo al gusto, sazón total, pimienta, le eché ajo y le eché en un sobrecito de esto. Para darle color. Y así quedó. Le eché un limón también y una naranja. Tengo aquí una olla con aceite caliente y un poquito de azúcar para darle color al pollo. Y ya que echamos el pollo en el aceite, lo comenzamos a mover para que se mezcle con el color del azúcar quemada. Ya que eché el pollo y lo dejo ahora como a fuego mediano, que se cocine toda la pechuga y que se seque en su propio jugo. Todos los ingredientes son al gusto, ustedes le echan ingredientes al gusto como ustedes quieran, lo sazonan al gusto. Ahora lo voy a dejar como por media hora en lo que yo veo que se va secando y que la pechuga se va cocinando. Ahí lo dejo tapadito el pollo y ahí lo dejo un ratito. Por aquí ya tengo la pechuga que se está secando, la menié y ahora la vuelvo a tapar para que se siga cocinando. Bueno, ya la pechuga se secó toda el agua, ahora lo que le queda es el aceite. Lo estoy dejando que se queme como que un poquito la pechuga. Cuando ya esté totalmente como que quemadita, como que con más color, porque me gusta así. Le echo esta salsita de tomate. La meneo y listo, ya está la pechuga. Cuando ya la veo con ese color, pues le echo la salsita de tomate. Y la meneo. Listo. Así quedó mi pechuga guisada o pechuga en salsa. Espero que les haya gustado este video. Y no olviden pasar por mis otros videos. Y nos vemos en la próxima. Bye.